¡Muy buen día! Arrancamos la semana en Compacto Económico Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste Y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje Recordá que podés contactar con nosotros a través de las redes sociales O número de teléfono que aparece en pantalla Para agendar una visita a tu cooperativa o emprendimiento El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo La cooperativa Amburicao celebró 47 años de vida institucional Con un brindis en compañía de directivos, socios fundadores, colaboradores e invitados especiales Estamos muy contentos, muy felices Siempre decimos que nacimos en el mes de las flores Hace 47 años en la casa parroquial de la iglesia de la Recoleta Y bueno, fueron 13 los pioneros Se sembró la semilla y esto germinó, creció Hoy en día estamos ante una institución bastante importante dentro del sector cooperativo Con un crecimiento sostenido, con buena cantidad de socios Con importantes activos, importantes ahorros Que eso, digamos, implica la confianza de los socios en su institución La cooperativa universitaria realizó el primer sorteo de los tres automóviles cero kilómetro Que va a sortear en conmemoración de sus 46 años de vida institucional María Acevedo, realmente una socia de acá de sucursal Guillamorra Es la primera ganadora de los tres vehículos en homenaje a estos 46 años ahora Y realmente contento porque 5.253.000 cupones participaron de este primer sorteo Entonces esto nos augura que a fin de año, cuando terminemos con los tres sorteos Estaremos con un buen número de participantes Y se lleva a una socia con calificaciones excelentes O sea, el estar al día con la cooperativa universitaria El pagar sus compromisos en tiempo y en forma Le permiten llevar este vehículo cero kilómetros Esta es la historia de María La sequía le arruinó su chacra María no se rindió y quitó un crédito en medalla María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito Algunos dicen que fue un milagro Yo, yo creo que fue María Medalla milagrosa, mi cooperativa La cooperativa Capiatá organizó el segundo campeonato nacional de taekwondo Desafío de campeones Con un total de 250 participantes Este segundo campeonato está organizado conjuntamente con la Asociación Paraguaya de Taekwondo Dirigido por el vicepresidente, el profesor Roger Portillo Patrocinado por la cooperativa Multiativa Capiatal Limitada Y uno de los objetivos es la integración con otras academias a nivel nacional Teniendo en cuenta que varias delegaciones de distintos distritos del país Están presentes hoy, aparte de numerosas cooperativas Y difundir esta disciplina, el arte marcial es muy importante ¿Por qué? Porque se adquieren habilidades, destreza, comportamiento Y sobre todas las cosas, impartir valores El campeonato nacional fue fiscalizado por la Asociación Paraguaya de Taekwondo Cuyas autoridades destacaron el respaldo de las cooperativas para este deporte La cooperativa Capiatal está apoyando este deporte Ya que va encontrando muchos logros en ello Se practica en masa, pero es un deporte individual Que trae muchísimos logros para la cooperativa Especialmente nos abocamos en la disciplina, en el área de taekwondo Es lo que en estos tiempos modernos la familia busca Ya que tenemos muchos problemas sociales Entonces nos abocamos mucho en la parte filosófica y también en la parte deportiva Pausa y estamos con el bloque de empresariales Presentado por el Semanario La Prensa La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia Ahora más accesible que nunca Con la cooperativa universitaria Confiable, solvente y solidaria Automotor realizó la presentación del Automotor Rally Team Que competirá en la edición 46 del Transchaco Rally Donde el auto elegido es el Hyundai i20 Hoy vamos a estar presentando el auto, el Hyundai i20 Que está totalmente nuevo, un auto totalmente cero kilómetro Con carrocería nueva Hyundai i20, Automotor Rally Team es el campeón vigente Es el campeón del año 2018 del Transchaco Rally Así que tiene la vara muy alta El objetivo de poder también salir campeón en este año 2019 Por eso vuelve a apostar a la dupla Una de las duplas creo yo más ganadoras Y no la más ganadora Que es Diego Domínguez y Héctor Pequi Nunes Diego con 4 Transchaco Rally ganados Pequi con 7 Así que son dos instituciones En la ciudad de Lambaré Encantos, regalos y accesorios Te ofrece una gran variedad de artículos Carteras, peluches, llaveros, relojes y mucho más Y nos inauguramos el 22 de junio de este año Y ya teníamos lo ya en la cuenta Estábamos teniendo online Después decidimos abrir una tienda Primero fue de Instagram Luego iniciamos una cuenta para Facebook Y ahí se fue agrandando Tenemos tazas personalizadas Tazas con diseños ya hechos Tenemos peluches, llaveros Hacemos algunas cosas artesanales Como la bombilla que se está usando mucho Que son unas bombillas con diseños Con perlitas Tenemos también guampas Calzados, carteras, billutería Aparte de eso traemos reloj También va por pedido Estamos atendiendo de 1 de la tarde a 8 de la noche Porque hay más movimiento a esa hora Los sábados estamos de 8 a 6 de la tarde Lo sabes desde siempre Cuando pasas tu cabal Pasan cosas buenas La Embajada de Taiwán Realizó la donación de 150 computadoras A la Secretaría de la Juventud Que serán destinadas a instituciones educativas del país Con mucho gusto y con mucho afecto Esta vez nuestro gobierno ha otorgado 150 computadoras A los jóvenes paraguayos Para que ellos tengan más acceso a la digitalización A el mundo tecnológico Nosotros nos sentimos muy orgullosos Porque somos uno de los mayores productores De la tecnología informática del mundo Por tanto ofrecer donando computadoras a Paraguay Nos sentimos muy contentos Y esperamos que los jóvenes paraguayos Puedan aprovechar más esta herramienta para prepararse Valeria Manzoni, Niles Makeup Beauty Brinda una atención integral a las mujeres En el cuidado de la belleza de la piel, uñas y maquillaje Nosotros estamos acá hace tres meses Tenemos las puertas habilitadas Y tenemos los servicios de color Peinado Aplicación de uñas Uñas esculpidas, uñas acrílicas Servicio de masaje, relajación Pulido corporal Todo lo que sea estético para la mujer Ahora por el mes de la primavera Tenemos realizado marroquí por 200.000 uraníes Tenemos promoción de uñas esculpidas a 100.000 Y dos por uno en baño de brillo Más hidratación para las chicas Baño de brillo es un baño con vitaminas Que aporta al cabello suavidad, brillo y más movilidad Esto fue todo por hoy Muchas gracias a la Cooperativa Medalla Milagrosa Panal Seguros y Cooperativa Universitaria Por apoyar a este espacio Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana Aquí por Unicanal ¡Gracias!